Hola mi gente, he vuelto después de dos años, pero bueno, he estado dando la brasa por TikTok y por eso quiero recuperar uno de mis vídeos más antiguos y de mis favoritos también, que es un recorrido por la historia del arte y la cultura popular desde la perspectiva de los pelirrojos. Espera, soy Blanca, editora, e iré apareciendo a lo largo del vídeo para decir algunas cositas o algunos apuntes que he descubierto mientras editaba este vídeo y quiero mencionar una cosa. Pese a que voy a hablar de diferentes eventos históricos, figuras históricas, etc., esto no es un repaso por la historia y la metodología de los pelirrojos porque eso es un berenjenal que flipas. Si queréis un vídeo sobre eso, lo podemos hacer y a que este no es eso. Ahora sí, dentro Blanca grabadora. Desde Isabel I hasta Toulouse-Lotreco, Botticelli, pasando por los pre-Refaelitas, Lilith o María Magdalena, es fascinante ver cómo un simple color de pelo está tan entrelazado con la historia del arte y la historia de la humanidad y cómo ha adquirido diferentes significados a lo largo del tiempo, así que hablemos un poquito de ello. De hecho, eso es una de las cosas que más me interesó al teñirme, aparte de que estoy guapísima. Sí, soy teñida, vale, este es mi color original, pero bueno, eso no viene al caso. Primer capítulo, el pelirrojo. El pelirrojo siempre ha sido asociado a la promiscuidad, la sensualidad o algo diferente. Y además también concierto a lo de misterio e incluso peligro. Podemos suponer que esto es quizás porque es muy poco común, solo el 2% de la población es pelirroja natural, no como yo que soy una falsa. Capítulo 2, el rojo. Además, el hecho de que el rojo nos llame muchísimo la atención, pero siempre desde la distancia, es algo inherente y primitivo de nuestra naturaleza humana, porque el rojo, aparte de ser el primer color que nombramos, es el primer color que distinguimos, ya que bueno, es un mecanismo de supervivencia para ver los frutos rojos en un bosque lleno de verba. Y posteriormente, pues lo asociamos a la sangre o el fuego. Eso nos lleva a pensar del rojo como un color súper pasional. El color del amor, de la venganza, de la violencia, del sexo, de la pasión... En resumen, cosas muy intensas y muy viscerales. Capítulo 3, un poquito de historia. En la antigüedad, este color de pelo se usaba para representar a aquellas mujeres tentadas por el demonio y que no habían conseguido expiar sus pecados. De hecho, de otra manera, que era una mujer básicamente liberada sexualmente y con cierta libertad, cosa que enfadaba muchísimo a nuestros antepasados. Un ejemplo es Lilith, la primera mujer demonio-diosa de la historia y que data desde Babilonia y Mesopotamia, es decir, desde hace un porrón de años. Y que posteriormente la religión judeocristiana la reformuló para ser la primera esposa de Adán. Lilith abandonó el Edén por voluntad propia. Y se fue al Mar Rojo, donde se supone que se unió e incluso se lió con diferentes demonios. Muchas veces era representada como una dúltera con una serpiente rodeándole la pierna y pelirroja, porque básicamente era vista como una fresca. La gran diferencia y el gran error de Lilith es que no nació de la costilla de Adán, al contrario que Eva, sino que nació de la tierra, es decir, nació de la misma forma que él, que Adán. Y por ende no fue sumisa a su marido, es decir, había igualdad entre Adán y Lilith, es decir, entre hombres y mujeres, y eso era inaceptable. Con lo cual, pelirroja. De hecho, en el siglo XIX, el escritor Johan Wolfgang von Goze menciona la peligrosidad de Lilith relacionándola con su pelo. Dice, ¿Quién está ahí? Echa un vistazo. Lilith. ¿Lilith? ¿Quién es esa? El orgullo de su belleza es su pelo peligroso. Cuando Lilith lo envuelve alrededor de hombres jóvenes, no nos deja ir con facilidad, por así decirlo, y traducido por mí de así, de forma muy rápida. En fin. Además, desde hace tiempo, más o menos desde la Edad Media en Occidente, el pelirrojo se asocia con cosas súper negativas, el demonio, las brujas, los vampiros, etc. Y muchas mujeres y algunos hombres fueron enviados a las hogueras por, simplemente, su colar de pelo. Y paralelamente también se asoció a la prostitución. Por ejemplo, pensad en los barrios donde se ejerce la prostitución. ¿Cómo se llaman? Efectivamente, barrios rojos. Ya que el rojo llama la atención. Y nos remite otra vez a esas emociones que ya he repetido muchas veces durante este vídeo. Te lo digo yo que lo he estado editando. De hecho, Luis de Francia, en el 1254, obligó a las prostitutas a temirse para que las pudieran reconocer. Y hace distinguir a las mujeres de moral distraída de las mujeres dignas. Aquí podemos ver que la sexualización de las mujeres pelirrojas no solo es súper vintage y antigua, sino también está muy basada en el male gaze. Aquí tengo que hacer un vídeo, pero es que es chungo que te cagas. Esta podría ser la razón por la cual María Magdalena, es decir, una prostituta, una pecadora salvada por Jesús, fue representada muchas veces como pelirroja para representar el pecado, el deseo carnal y esas cosas que llevan a la sexualización femenina. Algunos ejemplos son esta obra del siglo XV de Piero de Cosimo, Jules Joffre de Febré en el 1877, o la María Magdalena de Caravaggio. María Magdalena es una figura que, claro, a la historia le flipa muchísimo, porque es básicamente una María Magdalena sufridora por el pecado que ha hecho y que busca redención. Está mut penitente total. Es decir, encarna el control de esa figura femenina rebelde que tanto se ha odiado durante la historia. Además, es curioso porque hay una iconografía de María Magdalena que es súper interesante, sobre todo para este vídeo. Hay una leyenda de María Magdalena que se entrelaza también con la de María de Egipto, que explica que tras la crucifixión de Cristo, María se convierte en ermitaña y poco a poco la ropa que llevaba se va deteriorando y acaba usando su pelo, que va creciendo, como vestimenta. Entonces hay muchísimas figuras e iconografías e imágenes de María Magdalena cubiertas de pies a cabeza, literalmente como si fuera cosa de la familia Adams, de un pelo generalmente pelirrojo. Lo he descubierto ahora y me parece súper interesante. He investigado un poquito más para contaros. Pero bueno, os dejo algunos ejemplos. María Magdalena, al contrario de la Virgen María generalmente, ha sido también representada muchas veces con mucha gestualidad y muy expresiva. María Magdalena ha sido mostrada más emocional ante la muerte de Jesús y su propia madre, la Virgen María. Y eso probablemente ha contribuido a la idea de que las mujeres, también llevadas por el pecado, somos más emocionales. Y también puede haber promovido la idea de que las mujeres pelirrojas tienen un carácter más intenso. Realmente el hecho de ponerle a María Magdalena el pelo pelirrojo es una lección consciente, ya que como explica en este libro, que lo voy a referenciar muchísimas veces y ahora hablaremos sobre él, su nombre, Magdalena, sugiere que viene de Magdala, que está por la zona del Mar de Galilea. En esta zona hay muy pocos pelirrojos, por no decir ninguno, con lo cual el hecho de ponerle pelirroja es realmente por una intención de expresar todo aquello que hemos relacionado con el pelo pelirrojo, no porque lo dijera en la Biblia ni que fuera históricamente correcto. Pero de eso hablaremos en un rato. Otra figura similar es Creopatra, que en muchas representaciones ha sido vista como pelirroja, pese a que estamos acostumbrados a imaginarla con este flequillito y este cortebo, el corte de la exploradora. Tenemos también este ejemplo, que es un fresco que se ha encontrado en Pompeya, junto al hijo que tuvo con Julio César, Cesarión. Pero en realidad, a la reina egipcia le gustaba teñirse el pelo con jena, cosa que le daba cierta tonalidad pelirroja. Además, también usaban pelucas que tenían este color rojizo que conseguían a través de la palmera de los dátiles. Y a la vez, Creopatra es conocida por ser una mujer muy sensual, seductora e incluso ha sido llamada la boca de los 100.000 hombres. Ya supongo que entendéis la metáfora. Y sobre todo, es conocida como aquella mujer de la historia que hacía enloquecer a los hombres más poderosos, como Julio César o Marco Antonio, que iba saltando también de cama en cama de emperadores para conseguir más poder, etc. Estas cosas son muy relacionables con el estereotipo típico de las pelirrojas. A ver, ¿fue Cleopatra realmente pelirroja? Esa es una pregunta demasiado compleja, pero que medio exploré en este TikTok, que también, como dicen los youtubers, os dejo la descripción. Es un vídeo que hice cuando salió el documental de Cleopatra en el cual afirmaron que 100% Cleopatra era negra y mencionó qué pruebas tenemos al respecto y qué opinión era la mía. En fin. Y eso nos lleva también a Venus. Está aquí. Muchísimas Venus son pelirrojas y Venus es la diosa de la fertilidad, del amor y de la seducción. Y también el ideal de belleza. ¡Pelirroja! Tenemos a Botticelli en el 1485, Boucherot en el 1879, Henry Justice Forte en el siglo XIX, Henry Pierre Picot en el siglo XIX también, Tiziano en el 1525, Alexander Cabanet en el 1863, que es una de mis pinturas favoritas. Este fresco de Pompeya en el cual la Venus parece tener un pelo pelirrojo. O esta escena de la película Las aventuras de Baron Manchhausen. Básicamente, dicho de otra manera, Botticelli me está tirando la caña y Tiziano me está llamando vivo. Una mujer históricamente súper pelirroja es Isabel I, que es famosa por su color de pelo que además choca bastante con el nombre que tenía ella, que era la reina virgen. Todo lo contrario a lo que expresa el significado de su manera, pero a la vez, como nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca tuvo pareja pública y se supone que era virgen. Eso lo comento en un vídeo de TikTok y desmiento, confirmo. Pues justamente por eso tuvo muchísimos pretendientes porque era como una figura inalcanzable, contribuyendo a la idea de mujer pelirroja como algo exótico y extravagante. La palabra en inglés de pelirroja, es decir, redhead, tiene la primera evidencia escrita en el 1656, cuando apareció en The Scarus Lingue Romance Ad Britannace, no sé si es inglés o francés esta frase, pero bueno, de Thomas Cooper, también conocido como el diccionario de Cooper. ¿Por qué digo esto ahora? Porque este hombre era tan admirado por la reina Isabel I que lo hizo decano de la iglesia inglesa. Iglesia inglesa, iglesia inglesa. Intentadlo decir borrachos esto. Pero la cuestión es que además en ese momento en la Inglaterra del siglo XVI el pelirrojo se vuelve tendencia. Todas y todos querían ser pelirrojos y se volvieron completamente locos usando remedios como por ejemplo vitriol, también conocido como ácido sulfúrico, óxido de hierro o el riubarbo que es potencialmente tóxico. Una locura. O sea, tú imagínate ponerte ácido sulfúrico en el pelo. Hay fuentes que dicen que el pelirrojo se volvió tan popular que incluso los caballos de la realeza eran teñidos de ese color. Oye, es que ayer fue al gimnasio. ¿Se nota o no? El poeta Sir John Davis le hizo un poema a Isabel que el primer verso ya es en referencia a su pelo. Es que era icónico. Ale, esto me convalida al fresh. Seguimos. Lo curioso es que gran parte de su vida Isabel usó pelucas y aún así de todos los colores de pelucas que tenía seleccionó el pelirrojo. Un color bastante peculiar, muy significativo y poco común. Una posible razón aparte de que ella ya tenía un color bastante pelirrojo, rubito, es que su padre, Enrique VIII, que también era pelirrojo, decapitó a su madre, Ana Bolena, y a ella la trató un poco como una hija ilegítima. Y para demostrar que era la legítima reina de Inglaterra tenía que demostrar también que era la hija de Enrique VIII. Además, también el rojo y el blanco mencionados en el poema son justamente los colores de la casa Tudor. Y además también el blanco de la virginidad y el rojo de San George o San Jordi o San Jorge, patrón de Inglaterra. Todo muy significativo y todo muy pensado. Es que el marketing no se ha inventado ahora, ¿eh? Quizás también a partir de este momento se asocia a las mujeres pelirrojas como mujeres con muchísimo carácter. Justamente porque Isabel I fue una reina bastante potente. Y además también, como dice el refrán inglés, Dios le da a una mujer el pelo rojo por la misma razón que le da a las avispas sus rayas. O como dice el libro de la escritora Lucy Mount Montgomery, Ana de las cejas verdes, el pelo hace juego con su temperamento. Estos dichos se han extendido hasta la saciedad, pero puede ser que tengan cierta base científica e incluso psicológica, para empezar. Generalmente se suelen meter más con los pelirrojos y hacerles más bullying. Con lo cual, para sobrevivir a eso, reaccionarán teniendo más carácter y con más enfado. Además, hay un gen súper importante para los pelirrojos que es el MC1R que también tiene un papel importante en la producción de adrenalina. Además, se ha sugerido la idea de que quizás los pelirrojos no solo producen más adrenalina, sino que además acceden de forma más directa y más rápida a ella. Pero bueno, esto no justifica la discriminación que sufren, ¿vale? O sea, mi padre es pelirrojo y tiene un temple que flipas. Hay artistas que se obsesionaron completamente con estas melenas y mencionado antes, que muchas mujeres protagonistas de sus cuadros son pelirrojas, tanto que este color, este pigmento, incluso el tinte, es conocido como rojotichiano. De hecho, en los 80 las barbis pelirrojas eran conocidas como barbis tichiano. No puedo hablar de artistas obsesionados con pelirrojas sin mencionar a mis queridísimos tres rafaelitas del siglo XIX. Acá, el mejor movimiento artístico de la historia. Porque lo digo yo. En fin, he dicho, casos. Aquí hay como un cambio bastante drástico y se empieza a idealizar el pelo pelirrojo. Pensad en John William Waterhouse, Millais o Rossetti, que no para. Toma pelirroja, toma pelirroja, toma pelirroja, toma pelirroja. Bueno, ya supongo que lo entendéis. Muchas pelirrojas. En el libro que os he mencionado, Red, A Natural History of the Redhead, dice textualmente que Rossetti era un clásico ejemplo de un hombre con una ficación por las pelirrojas, una incontrolable obsesión por las pelirrojas. Los pre-refaelitas estaban inspirados en sus musas, que también eran artistas, por cierto, y modelos, Elizabeth Sidal, Fanny Corforti o Alexa Wilding. Esto no significa que en este momento este color de pelo estuviese de moda o gustara o fuese tendencia, pero sí que es cierto que estos artistas estaban completamente obsesionados con el pelirrojo. En este momento el pelo se solía llevar recogido y solo tu marido en un espacio íntimo te lo veía suelto. Entonces, claro, que fueras pelirroja y con ese melenón que se ven en los cuadros era algo bastante exótico e incluso visto como peligroso ya que chocaba un poco con la moral puritana y tan rígida de la era victoriana ya que durante la era victoriana que fueses una mujer sensual, pasional y todo aquello que se asociaba con ese color de pelo no estaba muy bien visto y por ende era muy exótico, peligroso y atractivo. Pero a su vez hemos de decir que estaba incluso criminalizado. O sea, de hecho, en el siglo XIX el 48% de las mujeres criminales eran pelirrojas. Blanca Editando quiere aclarar que esto no es porque las pelirrojas tengan más tendencias al crimen sino porque 1. Las prostitutas eran teñidas de pelirroja y la prostitución muchas veces era ilegal. 2. Se criminalizaba muchísimo más a los pelirrojas y 3. Se juzgaba mucho más a una pelirroja el pintor de bordeles y por ende también pintor de prostitutas. En ese momento también se teñían de pelirrojas para llamar aún más atención. O también el artista de gas que pese a que él se centraba en bailarinas en ese momento ser bailarina no estaba muy bien visto ya que se veía ser bailarina como un pasillo directo a la prostitución. En resumen parece que los artistas están inspirados por las pelirrojas por la evocación de sentimientos como el peligro la pasión o el deseo y a su vez puede ser que como el pelirrojo es tan poco común quieran representar justamente eso porque la gran mayoría de la historia del arte lo que quiere es embellecer el mundo real que representa la realidad pero idealizada. Otra razón también puede ser por llamar la atención. Es muy probable que los artistas usasen el rojo y las pelirrojas de la misma forma que los publicistas lo usan hoy en día para llamar la atención. Capítulo 4 Hombres pelirrojos de la historia Pero bueno ¿qué pasa con los hombres pelirrojos durante la historia? Porque hemos hablado mucho de mujeres pero ¿y los hombres? En su caso el color de pelo más que está relacionado con la sensualidad el sexo como pasa con las mujeres pues se les solía pintar como traidores mentirosos ladrones delincuentes rebeldes etc. Todo mal. Judas de hecho ha sido representado muchas veces como pelirrojo. Judas justamente aquel apóstol que traicionó a Jesús. Fijaos en este cuadro para encontrar a Judas tenéis que buscar a aquel apóstol que básicamente no tenga la aureola o sea el disco este brillante. ¿Lo tenéis? Pues ahora respondedme ¿de qué color tiene el pelo? Efectivamente es pelirrojísimo. Hay varias teorías de por qué sucede esto pero la más potente es que viene de ideas antisemitas de la Edad Media y también de la Inquisición Española donde se veía a los judíos como aquellas personas malas que asesinaban a cristianos entre ellos a Jesús y que además también raptaban niños e historias de estas. Muchos judíos eran pelirrojos y este estigma y ese prejuicio por las personas judías se trasladó también a personas pelirrojas y con pecas. Vamos que estoy jodidísima. Por ejemplo en la Alemania del medievo se solía llamar a las pecas judastrek que significaba parro judío o incluso se puede traducir a mierda de judío o mierda de judas. Y como muchos pelirrojos por no decir todos tienen pecas pues todo va unido. Y ese look más la cultura popular de pelirrojas, demonio, prostitución, etc. pues creó desconfianza también hacia los hombres pelirrojos. También hemos de decir que hay varias veces que Jesucristo ha sido representado con Melena Cobriza. Pero entonces lo que pasa es que la tienen unas facciones más dulces a Jesús en comparación con Judas como por ejemplo mirar esta obra donde se ve a ambos con melenas pelirrojas pero a Jesús se le ve buenísimo de la vida y Judas en cambio se le ve desaliñado, despeinado y como al aspecto físico. Otro ejemplo es esta obra. Según las escrituras Jesucristo fue crucificado junto a dos hombres más. Dos ladrones y en este cuadro se usa el pelo súper rojizo para diferenciar a Jesús bueno que murió por nuestros pecados de el ladrón malo malísimo. No lo vayamos a confundir. Es decir, el pelirrojo no tenía punto medio. Era para un súper pecador o súper santo. No hay no hay punto medio. Van Gogh en a su Jesucristo con melena cobriza. Así que podemos decir que lo que distingue a los pelirrojos buenos como Jesús o María Magdalena de los pelirrojos malos como Lilith o Judas es el género y la clase social. Es decir, resumen rápido de Blanca Editora. Me está encantando. Me siento como una presentadora de tele. Hemos hecho este esquema. Pelirroja mujer de clase alta guay. Pelirroja mujer de clase baja o prostituta peor aún. Pelirrojo hombre de clase alta bueno pues ¿qué le vamos a hacer? Pero claro, hombre pelirrojo de clase baja es que estás jodidísimo. Un periódico de Yorkshire nos da otra explicación según el pelirrojo que es aceptable y el pelirrojo que no. En la publicación The Philosophy of Red dice que el pelo pelirrojo y liso denota fealdad pero que si le das un poquito o asunricillo denota traición y la intención de sacrificar a viejos amigos para conseguir algo a cambio. Es decir, egoísmo. En fin. Otra razón de esta desconfianza hacia los pelirrojos es que muchos escoceses galos o pictos la mayoría pelirrojos eran rivales directos de Inglaterra. Así que asocian ese color de pelo como warning, peligro nos atacan, etc. Algo similar pasa en la antigua Roma de que cuando los romanos intentaban expandir el territorio hacia el oeste de Europa se encontró con un ejército pelirrojo porque eran los vikingos los nórdicos, etc. Muy difícil de derrotar y asociaron este color de pelo a su mala suerte en el combate. Además, en el siglo XIX este prejuicio aumenta aún más y básicamente se hace discriminatorio ya que se creía que los irlandeses en su mayoría pelirrojos eran éticamente inferiores. Este círculo vicioso lo explica muy bien en una sola frase en este libro. Dice porque claro cuando el prejuicio justifica el racismo el racismo fortalece el prejuicio y así pues un pez que se muerde la cola y un círculo supervicioso y injustificado. Una de las posibles razones de estos estereotipos tan negativos y que no quiero justificar con esto es que el cromosoma responsable del pelirrojo no fue descubierto hasta el 1995 es que está hace dos días. Entonces claro durante estos 50.000 años de historia la aparición de una persona pelirroja era todo un misterio y las personas buscábamos explicación. Se ha visto como símbolo de divinidad o todo lo contrario como símbolo del demonio. Se ha denigrado o incluso se ha celebrado etc. Capítulo 5 Escritores No podíamos hablar de la historia del arte sin hablar un poquito de literatura ya que varios escritores han mencionado este color de pelo y le han asociado diferentes significados. Por ejemplo a Quevedo tampoco le gustaba mucho este color de pelo e hizo uso del simbolismo de pelirrojo para meterse con el licenciado cabra en su novela satírica El buscón. Quevedo le hace un repasillo criticando todo el físico de este hombre y no se quedó corto cuando habla de su melena. Dice Él era un clérigo cervatana largo, solo en talle es decir, lo estaba llamando rata una cabeza pequeña y pelo vermejo es decir, pelirrojo. En aquel momento el pelirrojo no solo se asociaba a la maldad sino que tenía un refrán propio que le dejaba a la altura del betún Rubio vermejo mal pelo y peor pellejo Toma ya Otro escritor que hizo referencia a este color de pelo y a su misticismo y misterio es Mark Twain que dijo Mientras el resto de la raza humana descendemos de los monos los pelirrojos vienen de los ganos O Conan Doyle que centra uno de sus misterios de su famosísimo personaje Sherlock Holmes en una investigación de una hermandad de misteriosos pelirrojos de Red Headed League También tenemos a Jonathan Swift en el libro Los viajes de Gulliver perpetuando este estigma con los pelirrojos Se observa que los pelirrojos de ambos sexos son más libidinosos y traviesos que el resto a los que sin embargo superan en fuerza y actividad Otro ejemplo es Silvia Plath que acaba su poema Lady Lazarus diciendo Cuidado de la ceniza me haz con mi pelo rojo y me como a los hombres como al aire Es decir asocia peligro con pelirrojo Muchos escritores a lo largo de la historia también han promovido esta idea de que el pelirrojo tiene algo que ver con Judas y Judas no era buena persona con lo cual a Shakespeare en el 1559 en la obra As You Like en que el personaje de Celia describe el pelo de Orlando de esta forma algo más marrón que el pelo de Judas después tenemos a John Dreidner que decía que tenía dos piernas izquierdas y el pelo del color de Judas Charles Dickens en Oliver Twist aún peor os leo era un judío muy viejo y descuidado su repulsiva cara de villano estaba oculta tras una mata desalineada de pelo rojo Capítulo 6 El pigmento rojo Antes de continuar con este camino por la historia del arte hemos de recordar que el pigmento rojo era un pigmento muy accesible para los artistas de hecho el primer pigmento de la historia fue óxido de hierro un color rojizo ocre barra terracota y el rojo además es el pigmento más abundante de la tierra con lo cual también es algo importante mencionar cuando estamos haciendo este vídeo Capítulo 7 Actualidad y cultura popular Hoy en día seguimos viendo a las mujeres pelirrojas como sensuales y sexys y no pensad en Jessica Rabi aunque paralelamente especialmente para los hombres se sigue haciendo las típicas de los pelirrojos no tienen alma hemos visto que se remonta a siglos atrás no sé es algo extraño lo de la representación de los pelirrojos en la cultura popular y en la historia del arte en fin en la actualidad pasa un poco como en la historia de los hombres pelirrojos en la cultura popular en el cine en revistas etc los hombres pelirrojos son vistos como raritos outcast y este tipo de personajes y en cambio las mujeres pelirrojas como seductoras peligrosas que enloquecen a los hombres de hecho Dolly Parton menciona a una mujer con pelo cobrizo y le suplica que por favor no le robe a su chico en su famosísima canción de Julie o también otro ejemplo la canción de Foxy Lady de Jimi Hendrix que parece que viene del término Foxy Lady que se usa para definir a aquella mujer no solo pelirroja sensualmente atractiva y sexualmente activa este término fue súper popular durante los 60 y los 70 pero puede ser que venga de una cosa que dijo Aristóteles dice los rojitos son de mal carácter tienes a los toros como testigo los toros de que color son pelirrojos además en el cine hay esta frase o esta idea de que si quieres hacer a una rubia mala o a una chica mala que es rubia lo único que has de hacer es teñirla de pelirroja tenemos por ejemplo a Jean Harlow en Red Hered Woman o un ejemplo súper claro es mística que cuando es ella pues es rubia pero cuando se transforma se vuelve pelirroja pero es que la cosa también funciona al revés es decir si quieres controlar a una chica pelirroja o hacerle a una chica buena lo que has de hacer es teñirla de rubia esta misma estrategia es la que usó Orson Welles con Rita Harlow en la película La Dama de Shanghái el male gaze de las mujeres pelirrojas se multiplica por mil con el cine un ejemplo es Jessica Rabbit o otra Jessica esta vez Jessica de True Blood un personaje al cual se le regenera la virginidad no me preguntéis cómo pasa eso porque no lo sé pero bueno se le regenera la virginidad cada vez que mantiene relaciones sexuales encarnando así el tópico y fantasía masculina y del male gaze de la chica inocente y virginal pero que a la vez es súper erótica y tiene un montón de experiencia y te lo hace genial eso también explica la otra cara de la moneda donde los personajes masculinos pelirrojos nunca son los héroes los machotes o los personajes más viriles de la historia desde los Simpsons hasta el jorobado de Notre Dame pasando por Robin de Batman o mi preferido Ron Weasley mi nombre te hace gracia no necesito preguntarte el tuyo pelirrojo y túnica de segunda mano debes de ser un Weasley también hay muchísimos villanos pelirrojos y otra vez las villanas pelirrojas son vistas como seductoras e hipersexuales como por ejemplo Poison Ivy o Fiona Bellopi en James Bond otra vez villanizando la sexualidad femenina y asociándolo con el pelirrojo y los villanos hombres pelirrojos son representaciones súper poco atractivas sexuales e incluso ridículas o como monstruitos algunos ejemplos son Chucky síndrome de los increíbles o Lupe Dan que no solo es pelirrojo sino que además es un leprechao una figura mitológica irlandesa similar al duende o al gnomo perpetuando así quizás de forma inconsciente los estereotipos de los irlandeses que hemos mencionado antes pero a su vez no podemos negar que hay pelirrojas y pelirrojos en las pantallas que no tienen nada que ver con estos tópicos en el caso de las mujeres tenemos a Rose Dawson Merida de Bray la sirenita Impossible Jessie de Toy Story Fiona que en vez de ser mujeres seductoras son mujeres con mucha pasión y con las cuales ese supuesto mal temperamento ahora es vivacidad y energía la rebeldía del tópico de mujer pelirroja se convierte en valentía e independencia rompiendo con los estereotipos tan arraigados a nuestra historia especialmente en Occidente cosa que me parece súper interesante y fascinante esto este libro que he mencionado ya 58 veces que parece que me paguen parece achacarlo a otra vez el género de los personajes infantiles es decir muchas veces los personajes infantiles masculinos pelirrojos siguen teniendo estas características negativas y priorativas que hemos mencionado pero los personajes femeninos pelirrojos no un ejemplo muy claro es lo que sucedió con este episodio de South Park tras emitirse este episodio se hizo un día kick a ginger o punch a ginger es decir pega una patada a un pelirrojo o pega directamente un poñetazo a un pelirrojo cosa que provocó bastantes estragos que perpetuó el bullying que muchas veces se hacen a los niños pelirrojos pero es que esto no era una chiquillada es que la publicidad también ha usado estos estereotipos en contra de los niños pelirrojos por ejemplo en 2009 que es que hace nada en Inglaterra había una postal de navidad de la que aparecía Santa Claus con otros niños y ponía Santa quiera a todos los niños incluso a los pelirrojos no sé me parece muy interesante porque parece que de alguna forma sigamos perpetuando todo aquello que hemos comentado que es que viene desde la historia o sea seguimos hoy en día con esta fijación me parece interesante a la par que dañino ¿y qué pasa con los hombres? pues diferentes revistas anuncian que los pelirrojos son cada vez más vistos como deseables bueno de hecho mi novio es pelirrojo y en 2013 el fotógrafo Thomas Knight hizo el hashtag Red Hot Movement para acelerar la belleza de los pelirrojos centrándose bastante en los hombres pelirrojos Capítulo 8 Otras culturas Occidente no es el único sitio del mundo con gente pelirroja de hecho la aparición del gen se puede localizar en Centro Asia pero antes había otro gen recesivo que es el de los neandertales porque se cree que los neandertales tenían el pelo con cierto tono cobrizo y es ese gen pero ese gen ya no existe y no es el del que estamos hablando ahora Tras la guerra civil española en Oviedo en la cueva del Sidrón aparecieron pues diversos esqueletos que se pensaban que eran víctimas de la guerra civil cuando se dieron cuenta que es que no podía ser este deterioro si la guerra civil acaba de pasar hace nada y esos cuerpos estaban muy deteriorados la cuestión es que estudiaron su ADN y descubrieron que básicamente era una familia de neandertales pero lo más interesante es que dos de los hombres compartían el mismo gen un gen que les hubiese dado piel pálida pecas y pelo pelirrojo este gen como he comentado no existe hoy en día no es el de los pelirrojos de hoy en día no sé por qué me enseñaron a mí si soy teñida pero bueno sino es un gen que tenían los neandertales y que se descubrió también en esta cueva muy interesante también hay personas negras pelirrojas hay pelirrojos en las islas Solomón en estas islas hay una mutación genética totalmente diferente que les da a su pelo este color rubio rojizo pero esos casos son muy reducidos y por eso no hay tanto material en la cultura popular y en la historia del arte que es principalmente eurocentrista con lo cual hay falta de material capítulo 9 ¿qué dice la ciencia? yo y mi curiosidad un poco extraña y motorizada por el insomnio queríamos saber si la asociación del pelirrojo con atributos sexuales y sensuales era algo cultural o tenía una base científica así que me puse a investigar tengo un historial bastante cuestionable pero bueno y según The Redhead Encyclopedia es decir la enciclopedia de los pelirrojos los pelirrojos tienen un olor o aroma dulce e intenso que es muy atractivo para las personas del alrededor y de hecho está súper estudiado que el olor es algo sumamente importante y fundamental en la atracción física y en la selección de una pareja sexual para perpetuar la especie quizás eso mismo es lo que inspiró El Perfume un libro en que básicamente pues un hombre tiene una nariz excepcional y busca hacer como el perfume perfecto y para ello llega a asesinar personas y que sus víctimas son principalmente pelirrojas de hecho la primera víctima la describe así Llevaba un vestido gris sin mangas sus brazos eran muy blancos y las manos amarillas por el juego de las tirulas partidas tenía cabellos rojitos parece que el hecho de que los pelirrojos tengan un olor particular no es algo de hoy en día sino que hay diferentes obras literarias que lo han testificado por ejemplo Artestie de Buruand amiga de Toulouse-Lautré tiene una canción del 1889 que dice tiene la piel suave y pecas el perfume de una pelirroja que te da escalofríos también tenemos a Charles Baudelaire que habla de una chica blanca pelirroja y la piel llena de pecas y con cierta dulzura dulzura de sweetness o sea de algo que se huele o que tiene gusto no dulzura de rasgos dulces no sé si me explico de hecho según el doctor Scott Barry Kaufman el rojo es un color tan llamativo que asociamos sin querer a la juventud y la fertilidad cosa que es muy importante para nosotros porque como el tema de perpetuar la especie está intrínseco en nosotros aunque no queramos tener hijos es algo que primitivamente nos atrae además según el investigador sexual doctor Berner la vida sexual de las mujeres pelirrojas es mucho más activa que en comparación con mujeres con otro color de pelo como el moreno o el rubio aunque este señor también dijo que las mujeres que se tienen de pelirrojas estando en una relación es porque son infelices y están buscando algo mejor y me siento personalmente atacada a esto tiene una respuesta mi amiga Jackie Collins Harvey que dice cambiar de color de pelo de color de pintalabios o de chaqueta parece ser una muestra de que las mujeres pues básicamente nos dejamos llevar por las tendencias y que básicamente hacemos lo que nos dicen pero ella no lo ve así dice que hacer todo esto es decir cambiar tu apariencia es tomar control sobre tu cuerpo y la libertad de tomar decisiones sobre tu propio cuerpo tendría que ser una realidad para todo el mundo especialmente las mujeres como parte de la emancipación que estamos consiguiendo y estoy totalmente de acuerdo porque si hay algo que me pasó cuando me teñí de pelo que no me pasa cuando me cambio de ropa cuando me cambio de maquillaje etcétera es que me sentía 100% yo misma pelirroja algo muy curioso que también me pasaba cuando estaba rubia pero era esa sensación intensificada muy extraño os lo recomiendo mucho la cosa no acaba aquí con el tema de las vidas sexuales de las pelirrojas porque un informe afirma que las pelirrojas llegan al orgasmo mucho más que otros colores de pelo un 41% que me parece poco pero bueno en comparación con el 36% rubia y el 31% de las morenas quizás esto tiene que ver con el hecho que las personas pelirrojas suelen ser más sensibles tanto para bien como por ejemplo el placer sexual las caricias etcétera como para marco por ejemplo el dolor físico y no solo eso creo que es importante mencionar el red dress effect es decir el efecto del vestido rojo que dice que la gente que lleva ropa roja es considerada más atractiva que llevando otros colores eso quizás también se puede aplicar a la melena ya que llevas contigo puesto siempre algo rojizo también si alguno de vosotros es camarero llevad rojo porque se ve que consiguen más propina parece que en el caso de las mujeres también pasa algo similar al red dress effect con los hombres que no llevan vestido ya que suelen ver a los hombres más atractivos y están delante de un fondo rojo así que si queréis tener éxito en Tinder ya sabéis a poneros detrás de un fondo rojo esto se explica ya que las mujeres sobre todo durante su época fértil tienen más rosadas y más rojizas las mejillas los labios e incluso los pezones además también cuando las personas especialmente las mujeres llegan al orgasmo se les suelen enrojecer las mejillas los labios y si eres pelirroja con una piel más pálida pues aún es más visible entonces eso como queremos perpetuar la especie de forma intrínseca aunque no queramos tener hijos pues nos llama la atención y ya está si queréis más información al respecto está este libro que le he mencionado muchas veces es súper extenso y súper interesante sí que es cierto que se basa más en la historia no en la historia del arte o la cultura popular como yo he hecho bueno me habréis visto sujetarlo durante todo el vídeo porque la verdad es que me ha sido bastante útil os lo recomiendo muchísimo y además al final hay una lista de otros recursos que también nos pueden ayudar en el caso de querer saber más nos vemos cuando pueda mi intención es hacer un vídeo a la semana no sé si lo conseguiré si has llegado hasta ahí comenta de qué color quieres que ponga la bolita la semana que viene y a ver si os hago caso no lo sé no sé igual me ha olvidado no sé y ya está adiós